La verdad es que hay que decirlo, Durango como entidad en los últimos seis años, prácticamente este ya es el último, ha tenido recortes por encima de los 4.500 millones de pesos a la entidad que dejaron de recibir el Estado en sí. Y lamentablemente este año todavía se hace un poquito más evidente con el tema de salud, en donde realmente tampoco se le etiquetó recurso y se centraliza. Entonces la verdad es que definitivamente Durango está muy lastimado en el tema económico, ha complicado muchísimo las posibilidades de realmente de operatividad del gobierno del Estado. Aunado a esto sabemos que mucho de este recurso que sí recibe Durango se gasta también en el tema educativo, en donde realmente la mayoría de las entidades ya lo tienen centralizado, es la federación quien absorbe ese gasto y Durango sigue pagando a los maestros. Entonces la verdad es que es muy lamentable, bien dice Xochitl, pues están construyendo realmente obras faraónicas que seguramente pudieran tener alguna finalidad, pero lamentablemente se han triplicado su costo. El Tren Maya, por dar un ejemplo, tenía un valor inicial de 120 mil millones de pesos y ahorita lleva a 400 mil. Es un exceso, la verdad, la manera en cómo se ha aumentado el costo y lo más lamentable, pues lo que ya está evidenciado que es el tema de la corrupción, en donde lamentablemente pues la familia del propio presidente está involucrada y sobre todo pues esta semana que ya se descarriló el tren, un tren que es nuevo prácticamente, que ha costado muchísimo dinero de los mexicanos y que ni siquiera está en funciones. ¡Suscríbete al canal!